Estamos con el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, a tan solo unos instantes de que tome protesta ya ante el Congreso del Estado. Gobernador, buenas noches. Buenas noches, qué gusto tenerte aquí en la toma, mi estimado. Gobernador, pues se llegó el día. ¿Qué pasa por su mente en estos momentos? Mucha motivación. Se trabajó mucho para llegar este día. Y hoy que estamos aquí lo queremos disfrutar. No habrá otra toma de protesta de gobernador en mi vida, entonces tengo que sacarle jugo y provecho. Bueno, gobernador, entremos directo al tema de las bombas que le heredan, gobernador. ¿Cuáles son prioridad para usted? ¿En cuáles se va a enfocar a partir del día de mañana? Bueno, sin duda tengo que agarrar las que me competen a mí para poder resolverlas. Y en esas está el transporte público. El transporte actual no tiene pie ni cabeza. Hay una queja generalizada de que es malo, es caro, es acosador. Vamos a ir por la reestructura. Sin aumento, gobernador. Sin aumento, por supuesto. Y también un tema que está dando alarmas es el de la seguridad. Los estados vecinos, Tamaulipas, Coahuila, San Luis, han tenido ahí algunos focos. Nuevo León tiene que blindar el estado, que haya estabilidad, paz y que los nevoloneses estén salvaguardados. ¿Hay grupos criminales que quieren entrar, gobernador? No he entrado a detalle de temas de grupos criminales. Para eso está el secretario de Seguridad. Pero a partir de mañana vamos a entrar de fondo a plantear un nuevo modelo de seguridad. Un nuevo modelo que hoy en la toma vamos a dar a conocer. ¿Qué nos puede adelantar de esto? ¿En qué consiste este nuevo modelo? Pues Fuerza Civil, que fue orgullo nacional, cumplió 10 años hace un mes. Creo yo que el gobierno del estado puede y debe mejorarla, refundarla. Y justo de eso se trata. ¿Cómo ayudamos todos a Fuerza Civil a volver a ser la mejor policía de México? ¿Se van a concentrar específicamente en Fuerza Civil, gobernador? Tenemos que coordinarnos. Federación, Estado, Municipio, Sedena, Marina y Guardia Nacional. Pero en lo que toca a Nuevo León, si logramos tener una fuerza civil como se planteó hace 10 años, pues realmente podemos blindar el estado con o sin la federación. Por eso es clave que Nuevo León sea autosuficiente en su seguridad. Hoy por la mañana tuvo su último evento Jaime Rodríguez Calderón. Y ahí reconoció que sí le va a dejar efectivamente muchas bombas. Pero dice que usted es un buen bombero y que sabrá desactivarlas. ¿Cómo toma esa declaración? ¿No lo siente hasta como una especie de burla? Todos sabemos que Jaime es dicharachero. Y comúnmente es bromista al contestar. Yo creo que al tomarnos en serio este nuevo gobierno y buscar una buena a Nuevo León, por supuesto que las bombas están en la agenda, que no truenen. Pero no nada más esto que no truenen las bombas, es cómo logramos trascender en todos los ámbitos del gobierno, en el transporte, en la conectividad, en la igualdad para todos. Y por eso, si bien se van a atender las bombas, eso no una. Lo importante es que salgan adelante todos los temas que se prometieron en campaña. Claro y conciso, gobernador. ¿Se puede ir Jaime Rodríguez tranquilo o que se ande con cuidado? Él sabrá, nosotros tendremos dos meses de auditoría. Vamos a auditar las paraestatales que hoy dan pesadillas en lugar de dar dinero. Si hay detalles, se va a investigar, se va a investigar fuerte. Ahora hay una figura, que es la prisión preventiva oficiosa, que en actos de corrupción, en salidas electorales de dinero público, en abuso de autoridad, se considera delito grave. Entonces, yo no voy a tener ningún miramiento. Lo que es la ley por su justo peso, y si hay algo, se va a tener que investigar y castigar. Aprovechando el tema, ¿qué le dice a los funcionarios? Que ya les tomó protesta, entiendo, ya les dio ahí el papel. ¿Qué les dice a todos ellos en el tema de corrupción? Pues estoy muy contento, porque escogí a los mejores. Llegamos libres, llegamos ligeros, sin compromisos. Eso me dio la oportunidad de tener al mejor gabinete. Y ese gabinete es el primer paritario en la historia de Nuevo León. Sumamente ciudadano, académico, ejemplar. Y yo no tengo ninguna duda que se van a comprometer en no fallarle a Nuevo León, y todo va a salir adelante. Gobernador, mucho habló usted del pacto fiscal en campaña. ¿Se sale o se queda? Justo hoy vamos a hablar de eso. Vamos a seguir con el nuevo convenio. Hoy que tenemos 10 gobernadores, vienen 10 gobernadores a la toma, les quiero plantear a los gobernadores un nuevo modelo de convenio y seguir luchando por el federalismo. O sea, ¿sería salirse del pacto, gobernador? El nuevo convenio no necesariamente es salirse. Es buscar mayores recursos para Nuevo León. ¿Se queda a los 6 años, gobernador? Sin duda. ¿No tiene aspiraciones presidenciales? Llevo de 33. No tengo ni una prisa, quiero ser el gobernador más joven, el gobernador que sacó adelante Nuevo León, y no me puedo distraer en una campaña presidencial. Finalmente, gobernador, porque sabemos que lo tenemos que dejar para que tome protesta usted, pero usted como diputado local y como senador ha sido siempre muy crítico y le gusta mucho pedir resultados, pero también los da. ¿Qué plazo se pone usted para dar resultados, gobernador? Cada uno de los planteamientos tiene su cronograma. Pero yo a Nuevo León le digo que más que plazos tengan fe, tengan esperanza. Las cosas van a salir en su momento y lo peor que puedo hacer es ponerme deadlines cuando está el estado complicado, quebrado, post-COVID. Tenemos que salir del COVID, reactivarnos y lograr todas las promesas que estuvimos en campaña prometiendo. ¿Qué mensaje, gobernador, le da a la gente, al auditorio de Grupo Multimedios, que lo va a estar viendo en unos momentos más? Pues ojalá que puedan ver el discurso en vivo. Es un discurso que preparé muy emotivo, de corazón. Quiero aprovechar para decirles mi visión, mi plan, el nuevo gobierno, y que estemos juntos porque ciudadanía y gobierno vamos a sacar adelante y sacar la bola del cuadro. ¿Habrá oportunidad de retomar la plática ya más tranquilos, gobernador? Ya como gobernador constitucional, cuando gusten. Gobernador, le agradezco mucho estos minutos que hemos charlatado. Al contrario, y no se despeguen para que vean esta toma de protesta. Muchas gracias.